Tu, llegaste a mi vida para enseñarme Tu, supiste encenderme y luego apagarme Tu, te hiciste indispensable para mi Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé, que creí, que bebí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Y no llegas cuando estoy a punto de olvidarme Búscate un camino en otra parte Me traduzco al tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mi no quedo espacio para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque si No eres la persona que pensé, que creí, que bebí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo y ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapapete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me aparezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Amor ¿Y a quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mí Pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte eso Aléjate de mí, escapapete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Aléjate de mí, escapapete, ya no debo verte Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me aparezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar A quién más quiero Y aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad aparezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Quiero escucharlos ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoches de hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida Y no sé si gusto más de mí o más de ti Crezca ser de amar De me hacer ver Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz El que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Y yo, yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Cambiaste sin saber toda mi vida Esta sed de amar Esta sed de amar te me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás La vida nos está dejando atrás Yo, yo necesito saber ¿Qué será de ti? 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 Me quedo callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro, y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro, una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro, una señal del destino Yo, yo no me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio escondré demasiadas palabras No me detengo, pase lo que pase, seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro, una señal del destino No, no me canso, no me rindo No me doy por vencido Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro, una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Estar contigo Es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de verano Como en un cuento Estar contigo, estar contigo Desvelando uno por uno tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo Por un momento De estar contigo Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo Es lo más importante Es lo más importante Estar contigo Es como un sueño El que no quiero despertar Si abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Estar contigo Estar contigo Es que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigue sorprenderme Es como un juego Que me divierte Que me divierte Estar contigo Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida Estar contigo Es como un sueño Es como un sueño Es como un sueño Del que no quiero despertar Si abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Estar contigo Estar contigo Para siempre Niña Para siempre Estar contigo Que es como un sueño Del que no quiero despertar Si abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, me sobra el aire, no quiero estar así, si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé, qué diablos hago amándote, si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender, por qué te vas, no quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, me falta el sueño, no quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé, qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender, por qué te vas. Te derramaré mis sueños, si algún día no te tengo, lo más grande se hará lo más pequeño. Pasear en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno y paraíso. No, no te vayas nunca, porque no, no puedo estar sin ti, si tú no estás aquí, me quema el aire, Si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender, por qué te vas. Si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender, por qué te vas. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir. Por no evitar discutir, por no evitar discutir, por no evitar discutir. Y la queremos ganar. Y la queremos ganar. Y la queremos ganar. Y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Y la queremos ganar. Y la queremos ganar. Y la queremos ganar. Padre. Y la queremos ganar. Y la queremos ganar. Y la queremos ganar. Nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder, y eso nos duele aprender, y eso nos duele aprender. ¿A dónde vamos a parar, con esta hiriente y absurda actitud, demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras armas en total plenitud? ¿A dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. ¿A dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. ¿A dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error, que hoy no nos deja separar. ¿Puede tu vida cambiar, déjame entrar? Te pido al sol, que una estrella azul, viaje hasta ti, y te enamore en su luz. Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor. No temas, yo te cuidaré, solo acérdame. Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón, aquí estoy yo, para darte mi fuerza y mi aliento. Y ayudarte a pintar, mariposas en la oscuridad, serán de verdad. Y quiero ser yo, abriéndote en mi corazón, y te enseñe a creer, a entregarte otra vez sin medir, los abrazos que dé. Y le pido a Dios, un toque de inspiración, para decir lo que tú esperas oír de mí. Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor. No temas, yo te cuidaré, solo acérdame. Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándote en mi corazón, llenando tu falta de amor. Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándote en mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándote en mi corazón, llenando tu falta de amor. Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándote en mi corazón, llenando tu falta de amor. Yeah, lo sé yo, abriéndote en mi corazón, llenando tu falta de amor. Y me está compartiendo en mi corazón, llenando tu falta de amor. Te voy a amarte, sabiendo que ya te perdí No solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti Te voy a amarte, tus sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así hasta morir lanzándome en la nada viéndote por ti Me duele aquel abril cuando te vi por vez primera y di que quieras para mí Me duele amarte tanto Me duele amarte, tus sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti No ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así hasta morir lanzándome en la nada viéndote por ti Me duele amarte así hasta morir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y ya es un siglo sin ti Mil y una historia me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si lo forzas se marchitan Sin tener principio Llegas al final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvo Si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Ella lo entendí Que no eres para mi Y lloro Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si lo forzas se marchitan Sin tener principio Llegas al final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas Si no quieres ver Y lloro sin ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Y ya la vez vendí No eres para mi Y lloro Música Que lloro por ti, que yo sin ti Que ya lo he entendido, que no es para mí y lloro Música Y me quedé soñando, con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Al letargado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, 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 será Y me quedo en suspenso, con una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Entre lo inverosímil de mis frustraciones Al letargado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas, será Será, será, que aún no se llenaba la luna Será, 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 será la luna Será, 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 será las ganas, será Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Mucho cuidado Cuidado Marta yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Cuidado, mucho cuidado Lo quiero todo Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño Lo he prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno y solo primavera Que las olas son de imagen o de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegar hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes también Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Cuando mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Mientes lo sé Soledad La única que viene Cuando todos se van La única con la que puedo llorar Que no me hace ni un reproche Deja que me desahogue Soledad Sé que por un tiempo Me alejé de ti Y rompí la promesa Para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando Por haberlo amado tanto Ve y búscalo en donde lo encuentres Y arrebátalo de entre la gente Llévatelo de la mano Y enciérrense en su cuarto Y Súbelo, bájalo, ámalo Y si él quiere Despetázalo Y hago que sienta esto Que me tiene a mí aquí sin aliento Soledad 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 Hazme un favor Yo te lo ruego Haz que él sienta Lo que siento Soledad 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 Hazme un favor Yo te lo imploro Y que él sepa Que lo adoro Soledad 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 Vestida de noche O de claridad Me dices al oído Que él no volverá No me das ningún consuelo Pero hablas con la verdad Sí Ámalo como a ninguno Que no quieras saber más del mundo Que no reconozca familia Que no conciba sin ti la vida Que por un beso él aguante desprecios Y que sueñe envuelto en desvelos Que sean su alegría tus migajas De rodillas llorándote gracias Y entonces Solo entonces Que sepa Que lo sepa Que es por mí Que te tiene Que es por mí Que te siente Soledad 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 Hazme un favor Yo te lo ruego Y yo te lo imploro Y que él sepa Que lo adoro Soledad 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 Oh, 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 oh Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte, ya no habrá noches desiertas Todas noches desiertas Todas noches desiertas en mi vida, yo te lo ruego Yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Te lo ruego Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo amor No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar Ni juramentos No hubo promesas Ni juramentos No hubo promesas También yo que sé por qué La incondicional No hubo promesas No asleep No hubo promesas La misma de ayer, la que no supe ayer La misma de ayer, la que no supe ayer La misma de ayer, la que no espera nada No, 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 no. No, 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 no. Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Qué bien, qué bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que este náufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Que estoy enamorada Que tu amor me hace grande Que estoy enamorada Que bien, que bien me hace amarte Yo estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Que bien, que bien, que bien, que bien, que bien Ay, 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 oh Ay, 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 ay No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Y el sol me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale No hay brillo en las estrellas 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 Y su olor en las estrellas Y su olor está en mi piel 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 Ya puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígame usted Dígame usted Empezaron los problemas Se enganchó a la pena Se aferró a la soledad Ya no mira a las estrellas Mira sus ojeras Cansadas de pelear Olvidándose de todo Busca de algún modo Encontrar su libertad Ese rojo que le aprieta Le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelvas Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Entiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado su destino Va sin ser testigo Su lento caminar Tienen hambre sus latidos Pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera Le cierra la puerta O se sienta en su sofá Y tu dignidad Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelvas Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Nadie 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 entendí a mi Que sensación tan extraña Aquella que sentí al escuchar tu corazón Que falsedad la que engaña A todos en aquel viejo salón Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor Si no puedo escapar de esta llama que incendia mi cuerpo Yo ya no intento descubrir qué pasará Si prefiero morir que aguantar lo que siento Todo lo que yo llevo lo llevo por dentro Que sensación tan extraña Llego sin avisar Y ha corrado mi corazón Que escondes dentro de tu alma Que me hace alucinar Y hasta perder la razón Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor Si no puedo escapar de esta llama que incendia mi cuerpo Yo ya no intento descubrir qué pasará Pues prefiero morir que aguantar lo que siento Todo lo que yo llevo lo llevo por dentro Que me condena Que me condenen a cien años Que me destierren si te beso Que me castigue Dios si te beso Y grito a vos de que te quiero Que me condenen a cien años Que me destierren si te beso Que me castigue Dios si te beso Y grito a vos de que te quiero Que angustia siento en el alma Pues tengo que callar Cuando en verdad quiero gritar Que misteriosa la calma Se oculta en el hombra De mi ansiedad Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor Si no puedo escapar de esta llama que incendia mi cuerpo Yo ya no intento descubrir qué pasará Si prefiero morir que aguantar lo que siento Todo lo que yo llevo lo llevo por dentro Que me condenen a cien años Que me destierren si te beso Que me castigue Dios si te beso Y grito a vos de que te quiero Que me condenen a cien años Que me destierren si te beso Que me castigue Dios si te beso Y grito a vos de que te quiero Que me condenen a cien años Que me destierren si te beso Que me castigue Dios si me grito a vos de que te quiero Cien años van hace poquito ya Te lo digo yo Que me castiguen Dios si te beso Y grito a vos de que te quiero Que me condenen a cien años Y me encuentro de calma Que me condenen a cien años Que me castiguen Dios si te beso Y grito a vos de que te quiero Que me condenen a cien años Que me condenen a cien años Que me castiguen a vos de que te quiero Que me condenen a cien años Cien años me van a parecer muy poco corazón Esperaste ya no quedas no Y yo te dejo mi sentimiento, mi sufrimiento Te trajo todo lo que tengo guardado aquí en mi corazón Lo que yo llevo por dentro Lo que yo llevo por dentro Mírame, en nada me consigo concentrar Ando despistado, todo lo hago mal Soy un desastre y no sé qué está pasando Me gustas arrabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no basta Es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión Que será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Hace que Te abrazo y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de rozar Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón, tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj Donde tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor Que es la fuerza del corazón No, no Y es la fuerza que te lleva, que te muda y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te ríe, es la descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No puedo pensar, tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida y luego me la vas Que es lo que va cegando al amante Que va por ahí, Señor Y no es más que un chiquillo travieso Provocador Será la fuerza del corazón No, no Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te ríe, es la descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es un corazón Es algo que te ríe, es la descarga de energía Es un corazón 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 Es un corazón